¿Cuál es el sistema de cierre electrónico? Porque normalmente cuando está una sola persona ahí siempre hay dos, cuando hay una sola siempre se cierra, se traba y fue un segundo, cayeron dos tipos en moto, fuertes, entraron por la vereda, uno paró, el otro se bajó corriendo, que cuando vi eso por la ventana ya me armé. Muy brusco fue el proceder entonces, por eso vos hablabas. Sí, sí, lógicamente, no era normal, así que como entró sacó el arma del pantalón, así del bolsillo y bueno, me apuntó con el arma y me dijo dame la plata, dame la plata. Y bueno, uno como te comentaba recién, no sabe en estos casos cómo reaccionás, si te quedás piola y entregás todo o si se te salta la chaveta de morfar odio permanentemente con las cosas que escuchás y ves que... Bueno, y fue de esa manera que reaccioné. Se me salió la chaveta, lo empujé junto con el mostrador de atención al público que tenemos, cuando vi que se corrió un poco para atrás y que me dejó de apuntar con el arma, me lo fui encima. ¿Pero no se le cayó en ese momento el arma? ¿La seguía teniendo en la mano? ¿Vos no viste? Yo supuse siempre que el arma la seguía teniendo en la mano. Entonces, bueno, forcejeamos, nos pegamos un par de piñas o patadas cada uno, él siempre llamando al compañero de afuera, vení, vení, pasá, vení, 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 le decía. ¿Entró en algún momento el compañero? No, se quedó arriba de la moto permanentemente y, bueno, yo lo que atiné, creyendo que todavía tenía el arma en la mano, agarrarlo de la ropa y revolearlo para afuera, sacarlo afuera de la agencia. Así que, hasta que más o menos lo emboqué en la puerta, cuando lo emboqué en la puerta lo empujé para afuera, ahí también nos volvimos a tirar, me tiró una piña, que por suerte la esquivé, y yo le tiré un par de patadas y, bueno, corriendo subió la moto, porque a todo esto estamos en Mitre, Mitre y casi la ruta, justo había abierto el semáforo, se vino toda la moto y autos, así que, él se subió la moto y salieron por calle Isidro Peralta, se mandaron en contramano, que yo a todo esto agarré una baldosa que había en la vereda y salí corriendo y se la regolé. No le pegaste de todas maneras. No le pegué y aparte me quedé desparramado en la calle porque se la tiré con unas fuerzas. Ah, con el envión. ¿Y quedaste de alguna manera lastimado, alguna lesión menor? No, no, después descubrí un tajito y un chillón en la cabeza que me debo haber golpeado con el marco de la puerta, en el forcejeo, nada más, pero nada más que eso. Frustraste el robo de todas maneras, porque en Defidio, por lo que contás, nunca llegó a llevarse nada. Sí, gracias a Dios, frustere el robo y cuando volví a ingresar al local, porque lógicamente la gente que estaba ahí en la calle me preguntó cómo estaba, si me habían robado, así que, cuando volví a entrar al local vi que había quedado la gorrita del loco y el arma tirada en el piso. ¿A la gorra y el arma quedaron ahí tiradas en el piso? Quedaron ahí, se ve que en el forcejeo las perdió, que ya te digo. Si eso te preguntamos si en algún momento seguías sosteniendo el arma, vos no veías eso, en el apuro, en la pelea, no, no. Yo estaba ciego, estaba ciego, después la vi, así que el arma tenía una, quedó una bala trabada, supongo que habrá disparado, qué sé yo, no sé. Vos no escuchaste de todas maneras un disparo. No, 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 la bala no salió, pero ya te digo, quedó una bala trabada, una en el cargador y mi hijo esta mañana cuando fui había encontrado otra bala más, en el piso. Perdóname por las dudas, digo, si te acordás, va, la viste después, quiero decir, ahora, ¿es tipo revólver o tipo pistola? Una Versa 38. Bien, tenés exactamente, Versa 38. Sí, 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 yo ya la entreguí ahí en fiscalía, la firmaron, la lacraron, todo, así que el arma quedó entregada ahí y quedó asentada el acta. Bueno, nada más, todo el paso por suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!